Si querés hacer cartas, tenés que hacer un marco y tenés que, las cartas tienen que ser del mismo tamaño porque en la hoja parece como si fueran grandes, pero en realidad la hoja le da el efecto que son grandes, pero en realidad son chiquititas. Son chiquititas y pueden quedarte de una manera que no esperes, así que las cartas hay que hacerlas bastante grandes para que después pueden ser que te queden chicas y si querés puedes hacer cartas como este estilo, por ejemplo, del marco verde con cartas mágicas, que son cartas que lo que te pueden hacer es, por ejemplo, dar puntos de vida en un juego que se llama Battle of Monster, que son cartas que, como vos decís, atacó, contán ataque y hay cementerio donde manda las cartas que pierden y bueno, este tipo de cartas son las que equipadas, o sea, son como las que te ayudan y te generan los puntos de vida, que es cuando hay dos monstruos en modo de ataque y uno tiene más ataque que el otro, se le suma el ataque de un monstruo y el ataque del otro y se le resta los puntos de vida y esta carta te regenera. Y para mí yo le pinté de verde porque como que me gusta mucho el verde, queda como más de esta, como que más, como más del equipo de la luz y como por ejemplo acá lo pueden ver, es oscuro porque me pareció mucho que las cartas trampas fueran de color violeta. Ah, y hablando de las cartas trampas son como, por ejemplo, acá lo dice, destruyes, destruyes todas las cartas del campo de tu adversario boca arriba, que no saca puntos de vida, pero lo que hace es como algo bueno que te deja tener ventaja en las cartas.